Que algo que mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Miren lo que tenemos por aquí el día de hoy mi gente Saco de pendones ¿Ustedes saben para qué son esos pendones? Peluche, dile tú a la gente para qué son esos pendones Un alma trote mi gente, vamos a hacer aquí tenemos la verdadera sábana Le van a poner esa cuarentena, esa cuarentena Ya tú sabes, tenemos el hilo y la fuga Los pendones, vamos a hacer de 10 pendones en cada palo Por ejemplo así, así y así Esos son los 3 pendones Mi gente, si a este video les llega a gustar Quiero que le den like y lo compartan en todas las historias sociales Asad, oye Mi gente, vamos a empezar a durar a hacer papalotes Peluche, nunca lo crees Vamos, vamos, el primer paso es emparejar todos esos pendones Mira, mira este pendón, este pendón es un bélico Mira lo que tiene este pendón ¿Tú ves que etiqueta goles este pendón? ¿Tú ves que etiqueta goles este pendón? Está fofo Ubícate ahora, esa capa la voy a quitar ¿Tú ves que etiqueta goles supuestamente? Es el tamaño de él Es un bélico, eso se le llaman bélico Si nos de un perdón así, que es calmado Esto va a llegar a 10 pesos por eso Tiene que revisar que no le vengan un bélico Porque a veces son un día, está gordo Deja esa pelota papá Asad, oye Yo creo que ya con este grupito Yo creo que ya con este grupito es más que suficiente ¿Sabe si te vas a llevamiento por la cámara? No, estoy fanático Pensé que es muy lindo stos Estos fanáticos Estoy fanático El año no vivemos aún, pero no, mi gente, es amativo Vamos a hacer El pendón del medio Mira cómo que hacen los pendones del medio 2, 4, 6, 7 ahí tenemos 7 de una buena ligada cada paquetico de pendón de esos tiene 7 pendones o sea, si esa chichigua se mueve en banda son 21 pendones que usted va a agarrar en banda 21 chichigua en una que pueden creer eso, miren vamos a un ejemplo, la estructura del cuadro esa será la estructura del cuadro, miren un almatroteco eso es un almatroteco entonces vamos a llevar a hacer el cuadro el architeti viene, el arquitecto el hizo los planos y yo soy el ingeniero que está haciendo la obra de arte por eso yo lo estoy chequeando el dibujó, la dibujó en una maqueta el ingeniero que hace la vaina y el arquitecto que construye ah, exactamente, entonces eso es mi muestra de que te estoy haciendo el que yo soy el ingeniero el ingeniero es el que hace la vaina yo soy el arquitecto que hace la obra de arte esta chihuahua que se la puso en los ceros con el libro de Ricky el libro blanco que tiene en la casa es que es de la vaina 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 fue así y me encontré siete cómpitos al lado aquella ve más o menos y no es de cerro es de la vaina es de la vaina es de la vaina antes de chihuahua en el sario vino un nylon 1 o cero para hacerla él tiene un nylon 1 que por lo menos uno hace más rápido porque tiene cosas que se pasan demasiadas veces tranquilo vamos a medir mi gente a ver si esta 50-50 no esta 50-50 pero esta mas o menos osea no hay ninguna diferencia la diferencia es mínima no hay ninguna diferencia no hay ninguna diferencia ahora si ese es el tema que yo creo que es el catapes que tiene a una medida bien bien representable un saludo muy especial para Jairén Figueroa gracias por unirte a nuestro canal te lo agradecemos de todo corazón por ese apoyo nos ayuda mucho a crecer como youtuber hay pila de brisa para ponerse al matrote que ahorita lo que se cierra es el de en el aire ahorita en que se ir? los muchachos por lo menos sirvieron para algo mi gente están ayudando en vez de hacer bulla pero están ayudando ahora que son muy importantes muchachos ya lo que la pinta es lo más y muy bien vamos a irnos a ver vamos a irnos a ver Humberto siempre con su confianza me entiendo y esa confianza no toca tener Humberto ajustado los testigos míos rompían hasta el tope tú viniste con un bimba de allá para acá no se puede contar y yo que no monto balala monto lo que ellos son lo que entonces mi gente ahorita les voy a mostrar el procedimiento porque yo creo que va a quedar bacana roja con amarillo espérate, denle un break denle un pasito agarre la fonda peluche de aquel lado este, así para allá eso bueno mi gente, hablen desde ahora que es lo que tú le pensas hacer la base aleta o la base de flecos la aleta le damos brisa no, no lo pongas no lo pongas todavía, espérate, manténlo ahí bueno mi gente, yo creo que eso va a estar eso va a estar uno va a estar eso mi gente porque hay muchos que ponen unos cartones de huevo no, ellos pueden estar ahí, lo que pasa es que hacen pila de bulla loco, de maldad parece mi gente eh, a los menores de 10, de 15, de 17 tengo mi gallo bailando aquí es el más otro del barrio bailando dale un chip para que se te va a querer bailar sin música eso es sin música eso es sin música eso es música a ver si yo lo vi en su casa, encima del baño bailando ah bueno esta chichivo así eh ya wey, mira la mía cabía ahí mía 5 de pezlo 5 de pezlo 5 de pezco, 5 de pezco, 5 de pezco, 5 de pezco 5 de pezco, 5 de pezco, 5 de pezco, 5 de pezco bueno mi gente, ya casi está hecha la la mini almatrote la mini planta la mini planta hay que poner eso porque la gente si mencionaba mucho el papalote entonces hay que poner el almatrote el hermano del almatrote del papalote espera, aquí queda roja, la miel amarilla la chichua esta quedando jepre mi gente eh, voy a ir a salir voy a forrar esta quedando clean clean espérate, espérate el te la vea ahora en la funda cuando el está tranquilo si no, no, esta la no va a pesar mucho las dos pesan igual, son las mismas pasa, pasa, pasa pasa con el pezco agárrala, agárrala 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 eso quédate ahí mira como va quedando mira como va quedando grabamela como va quedando mi gente como va quedando mi gente esta de pinga, esta heavy, esta heavy el almatrote mi gente, tu de mi tamaño era por donde me da el almatrote, mira por el almatrote mira por el ombligo mira por el ombligo por la mitad del cuerpo mira por el ombligo el almatrote el almatrote amarillo ciervo mira me da un chín de vaina y pasó un chín de fleco el amarillo el amarillo porque eres de toro o co? va a sobrar que todo mundo el marillo el almatrote 怎么 llegue el marillo a bimba el marillo el marillo se miró el marillo el marillo un marillo del marillo el marillo el marillo Yo creo que la funda se atreve a despegarse la funda más rápido. Hablo con una chiquita. Claro. ¿Te recuerdas de una que él tenía? Que tenía una niña. Que es una niña. Una que tiene un niño. Mariano, Mariano, Mariano. Mariano, la que vivía con el tín, que le robó los tín. ¿Cómo que se llama? Le hizo un robo, el tín me dijo. Aquí yo me voy a la olla. Mi gente, ¿cómo yo me di cuenta cuando una vez está parante que otra? ¿Dónde está eso? Amarillo. Aquí veo por atrás. Aquí tengo por atrás que esta está más gorda y esta está más de abajo. Usted la miren si están igual. Se ve que está más fina de aquí arriba. Y esta llega hasta aquí. Entonces, ¿qué significa mi gente? Lo siguiente. Empatamos este la primero. Ahí la reclamo de abajo. Vamos a visitar. Ok, tú ahora llega hasta aquí. Ok, ahora te arregla de abajo. Ahora lo siguiente. Ahora se arregla de este lado. Miren cómo se arregla de este lado. Te agarra. La aplica. La calcula. La pasa. Y anda la pangala. Y vamos a ver ahora. Vamos a medir ahora. Tú ve ahora si se ven del mismo tamaño. Puede que haya diferencias, pero es muy mínima. No se nota. Están así que no se nota la diferencia. No se va a meter para ningún lado. Tienen que quitarle esos pedazos. Vamos a ver. Vamos a ver de arriba. Vamos a ver de arriba. De arriba veo que... Vean esta línea de aquí abajo. De ahí están parejas. Vamos a pasar de aquí. Mientras estiramos. Mira cómo es la misma. 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 Y ahí están parejas. No tengo ni qué medir. Un matrote. El matrote está heavy. ¿Qué tal? Del 1 al 10. ¿Qué tal vez quedó el matrote? Vamos a ver ahora. Un 9. Vamos a hacer los frenillos. Así que yo con mis frenillos. Yo no le meto mucho hilo nylon. A la esquina. Yo meto un chino armadillo de nylon. Y le meto mucho. Ahí no se me mueve. No tengo que mover ni nada. Una vez yo con mis frenillos. Yo no tengo que arreglarlo. El abuelo es sin... Nunca habré gas frenillos. No se mueve ni nada. A poco el hilo lo atieza. Y luego lo agarra. Y eso no se mueve. Nunca se mueve de ahí ya. Tú no estás usando ya la canción de la chichigua. Para los videos. Tienes que ponerla. Bueno mi gente. Estamos en el proceso de picadera de cola. De la picadera de cola mi gente. Oye mi gente. ¿Qué tal si le ponemos un celular a esa para la otra? ¿Por qué vuelen? Vamos a tener que ponerle un iPhone 6. Bueno mi gente. Desde ahora hablen. ¿Ustedes creen que eso subirá? ¡Surre al papalotisimo! ¡Subió al papalote mi gente! Uff mi gente. ¡Subió al papalote! Uff mi gente. ¡Subió al papalote! Estás perdiendo. Tu real alma trote es del 3000. Bueno mi gente. El papalote llegó a subir. Mucha gente pensaba que se iba a cerrar. No se cerró. Miren qué bacano se ve el papalote allá en el aire. La nube la otapa en un chiche. No se ve muy bacana. Pero si no hubiera visto nube mi gente. Eso es heavy. El real papalote. ¡Uy coño! ¡Ay coño! ¡Ay coño! Los apuntaron en contra. Perdieron su peluche. El peluche no sabe de chichigua. El peluche no sabe de chichigua. El peluche no sabe de chichigua. Yo se lo dije. Si ya se lo supuso el video. Cállate la boca. Que tu no sube video. La gente sabe. Solamente falto yo por volar. Yo ahorita la vuelo. Ojalá. Mira ni qué bonito se ve el alma trote allá arriba. Dejen en los comentarios tu real alma trote. Los muchachones. Y vamos a ver si la volamos más a día seguido. Ustedes saben. Ahí para hacer bollo y de todos. Hacemos un bollo con ese hilo 80. Y nos llevamos a una casa. Bueno mi gente. Si les gustó el video. Dale like. Compartanlo con todos sus amigos. No olviden suscribirse a nuestros canales Los links están en la descripción Lucha TV Y mi gente también comenten Que otro tipo de papalotes les gustaría Que nosotros hagamos aquí en el canal También les propuse que iba a ser Una flor negra con Amarilla y roja con Negra, entonces mi gente Comenden si quieren ver más diseño de Chichigua Coño, coño Chichigua